Música Tendríamos que hacer esta olimpiada y darle este sentido porque nos parecía que la política debe ser también articular espacios de convivencia articular espacios de solidaridad, articular espacios de apoyo mutuo, articular espacios de encuentro Tendríamos que hacer la nueva política, la nueva política que nos hace falta en los barrios y en los pueblos de nuestra ciudad Música Decir que sí se puede, que está solo en nuestra mano, que lo hagamos juntos, que se puede, que unidos podemos ¡Adelante! Música 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 Música